Ey, pero que hecho raza, bienvenidos a un nuevo video de Walsam A ver, una metralladora ligera, si, una metralladora ligera, yo se, pero no es la UGM-8, tranquilo, esa UGM-8 ya esta delfiadisima Así que literal, es la Bruen MK y algo, no me acuerdo que numero es, disculpenme, pero bueno Básicamente es una metralladora ligera que bro, compite dentro del meta, por supuesto que si compite Obviamente no la vas a comprar contra una NZ, la NZ te va a matar más rápido Pero, pero, la Bruen no tiene su chicha, no tiene tanta cadencia, son 100 balas que yo tengo en el arma Y bro, esas balas me duran y me duran, o sea, no hay problema, o sea, no es como una, vuelvo a decir, una UGM Que un rafagazo y prun, ya todas las balas se me chupó, no, 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 tranquilo La Bruen no tiene tanta cadencia, pero lo que tiene es el daño, bro Esta es la típica arma que tu dices, bro, esto pega como camión, literal Cada bala básicamente le hace un daño potente al enemigo Así que muchachos, es la clase de la Bruen Así que vamos directamente con la clase, que ya te lo digo, no se que clase voy a mostrar Porque la Bruen literal la tengo así, solamente la tengo comprada, no la tengo ni desbloqueada mi perro Pero oye, mata, pega como burro, loco, como burro Mira, por cierto, la Bruen que yo la tengo que comprar la tengo en el paquete del Velican, ¿ok? Uno de, bueno, si es que es mi paquete de un lote favorito, ¿ok? Por ahí viene con el Velican, obviamente Así que básicamente, esta es la Bruen, ahí está la clase Si ves, ahí está la clase que viene, obviamente con el arma, ¿no? Son cinco accesorios, bueno, no es la gran cosa, pero ahí va Así que si te interesa utilizar la Bruen sin desbloquear, porque la desbloqueada es un poquito fregado Ahí tienes, puedes comprar ese paquete Ventajas, obviamente, serpenteante, porque es esta meta actualmente Exceso de medio y amplificado para cambiar el arma más rápido, ¿ok? O sea, no hay duda en eso, no hay complicaciones, sencillito, ¿ok? Por cierto, la Bruen creo que tienes que matar a través del humo A 15 enemigos, no sé, algo así Bueno, la marco, rápido, ahí te dejo la clase Tómale captura, por si acaso la necesito, por si acaso la quieres, por si acaso no has visto mi video Y ya, básicamente es eso La Bruen actualmente, pues, compite dentro de la meta Déjame decirte que sí Y eso, que yo no tengo la clase potente ¿Te das cuenta de lo que puede ser esta maravilla? Si es que alguien viene y te mata y la tiene desbloqueada al máximo Bro, qué increíble Lo malo de este arma, obviamente Las trazadoras que tengo a veces no me dejan ver Pero bueno, o sea, son cosas del paquete, ¿ro? Así que muchachos, Bruen, buena elección Por supuesto que sí, la puedes usar sin ningún problema Va muy bien, va meta, compite Sí Obviamente, no contra el NZ, ¿ok? Está en nivel más o menos como una Cooper Muchachos, adiós Lo viste, ¿verdad? Lo viste, este hijo de puchica va pa... Espérate, espérate, espérate Espérate que aquí había otro pendejo No paran de venir pendejos Estaban cayendo pendejos del cielo, loco ¡Ay, conchoto! Sale, sámpate, sámpate, sámpate Sámpate, sámpate de aquí Bro, ¿qué hizo? Apareció de la nada Medio medio había escuchado o algo, pero... Ok, 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 ok Ahí está, apareciste ¿Vas a decir algo? ¡Cabe con ellos! ¡Ay, joder! ¡Despliegue de camiones blindados! ¡Vamos a la zona objetivo! ¡No tenemos todo el día! Pero, ¿por qué eres así de malcriado? Toma tus tastas, por malcriado Chatumanga, ese no lo vi Ni de chiste lo vi Ya voy, espérate Relaja, relaja la raza Que yo te protejo Tengo aquí la mamalona Espérate, espérate Que mataron a un man acá abajo ¡Ay, jazmía! Ahí se metió el baboso ¡Mírenlo, es rápido! ¡Viví, viví, 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 viví Chatumanga Ve, asomate la nalga, eh ¡Otro! Este, este más se me escapó ¡No te me vas a escapar, animal! Ya, bueno, ahí se muere No creo que lo vayan a revivir Dudo mucho Deja verlo Ya ni asoma Se va a haber metido a la casa Ahí está, se murió Están allá, mía, estos payasos ¡Uy, no! ¡Otro vez, loco! ¡A batido! Pero tienes que caer en la caja Uno no quiere campear ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Chatumanga! Ya está No quiero gastar balas Treinta y siete Nomás me queda Ah, ok, compa Te escuché, te escuché, te escuché Te vi Mira, chiste, me ibas a matarlo Yo estoy Ando, God ¡Chatumanga! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡Saliste! ¡Ese muere! ¡Oh, yo lo vi aquí! ¡A este man! ¡Al Ghostface! ¿Dónde se fue, tío? Ya, 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 ya Ya la maté, ya la maté ¡Vete, tierra! ¡Vete, hijuepú, chica! Con esta vaina no tengo miedo, loco ¡Soldado enemigo cerca! ¡Ay, no! Por gusto vengas acá ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Míralo, míralo! ¡Vas a venir! ¡Te vi picado! ¡Te vi picado! ¡Te vi picado! ¡Pero no me te dije! ¡Vas a venir! ¡Trepá, trepá, trepá! ¡Ve, sí, güey! ¡Ve! ¡Sí! ¡Para allá se va! ¡Jugada peligrosa! ¡Jugada peligrosa, compa! ¡Jugada peligrosa, compa! ¡Va, va, va, va! ¡Por la victoria! ¡Sí! Espérate, aquí te ma... Aquí va, aquí va... Te escuché ¡No te me vayas! ¡Hijo de pú, chica! ¡Oh, me mato! ¡Esto me pasa por rematarlo! ¡Mejos de pú!